obesidad que por falta de alimentación. Son mucho más los que mueren por diabetes que por epidemia y son mucho más los que mueren por suicidio que por violencia. Hoy nos exponemos a la pérdida del 47% de los oficios del mundo, los cuales serán sustituidos por la robótica, la automatización o la inteligencia artificial. El reto en estos momentos es cómo componer el mundo de una manera que se puede insertar en la vida laboral las personas que por falta de habilidades y destrezas queden fuera de este mercado. El gran desafío de nuestra generación era conseguir un empleo y al tenor de esto se crearon varios modelos de negocio que permitieron al hombre contar con un ingreso. Para la generación que vendrá, su gran desafío será crear un empleo que por igual permita esos mismos ingresos. El reto de los empresarios y de los gobiernos es conciliar con el desarrollo que presenta la nueva tecnología ante una humanidad amenazada de quedarse sin ingreso para satisfacer sus necesidades sin que caiga el consumo mundial. En ese mundo de cambio, las empresas se verán en la obligación de desarrollar ideas innovadoras que le permitan enfrentar los retos de la inventiva humana, ya que el comercio dejará de ser un simple intercambio de bienes y servicios y se centrará en la inventiva mediante el desarrollo de patente e ideas que produzcan nuevos productos, servicios y modelos de negocio. En poco tiempo, las tiendas que ocupan hoy la calle del sol se convertirán en grandes centros de impresiones 3D, permitiendo a sus clientes sacar una impresión de su prenda de vestir o de su marca favorita. El ejemplo lo vemos en la conducción, de forma tal que un juego de molde y un camión de hormigón ha sustituido cientos de manos de obra y tiempo. Hoy hay sistema que te construyen una casa en 24 horas. Y si nos vamos a los abogados, médico o chef, vemos como cada día sus habilidades son sustituidas por grandes centros de datos, capaces de procesar grandes cantidades de informaciones y en la mayoría de los casos se ha demostrado que suelen ser más precisas. En Israel, los jueces de tránsito son ordenadores que dictan decisiones y establecen jurisprudencia. Estos vertiginosos avances tecnológicos harán que temas como la legislación laboral y los problemas que ellas representan sean temas del pasado, porque serán los propios sindicatos los que deberán propugnar por la apertura de una legislación laboral flexible que permita que haya más atractivo para las empresas en contratar la mano de obra humana y que no sea sustituida por grandes máquinas robotizadas. Estados Unidos llegó a tener en un momento 12 millones de agricultores. Hoy, producto de la inclusión de la tecnología en el sector rural, solo 700 mil personas son empleadas en el sector agrícola y la tendencia es a disminuir ese porcentaje. Uno de los compromisos de la ASC será pedirle a la autoridad su apoyo para que nuestros asociados, mediante la asistencia correspondiente, puedan adecuar sus empresas y hacer la transición tecnológica a tiempo, contando con la financiación adecuada y la preparación de la mano de obra calificada. En la época de la revolución industrial, los cambios solo afectaron a la industria. En cambio, en esta oportunidad, no solo la industria se verá afectada, sino también la empresa del sector económico y servicios. El mundo es ahora muy distinto a como fue hace apenas algunos años.